¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! No mires fijamente. Perdón. Vamos. Este lugar es increíble. La gente, los sonidos y olores, podría caminar por sus calles durante días sin ver ni la mitad de sus maravillas. Hubo un tiempo en el que pensaba lo mismo. Ahora prefiero la tranquilidad del campo. ¿Pero aquí hay tanta vida? ¿Tantas oportunidades? Para algunos, chico. Para algunos. Hay una tienda aquí cerca. Debes comprar los artículos de esta lista. Diles dónde está el carvaje y ellos se encargarán de cargarlo. ¿Entendido? Sí. Bien. También necesitarás un nuevo nombre. Tu piel es lo bastante clara para pasar por español o italiano. Es mejor que te consideren español a nativo. Y ambas cosas son preferibles a que te relacionen conmigo. Pero eso no es verdad. La verdad y la realidad no siempre coinciden. Entonces, ¿cómo debo llamarme? ¿Connor? Sí, ese será tu nombre. Pues ya está. En marcha. No, dejen pasar la oportunidad de comprar una de estas bellezas. No, dejen pasar la oportunidad de comprar una de estas bellezas. Estoy harto de esto. Parece que cada día se inventan un nuevo impuesto. Una nueva... ¿Te has perdido? Busco los artículos de esta lista. ¿Vas a pagar con monedas o con trueque? Tengo algunas cosas. La madera es escasa desde que desapareció mi proveedor. Pero tengo las herramientas. Y los clavos. ¿Dónde hacemos la entrega? En nuestro carro cerca del Capitolio. Debería volver con Aquiles. ¿Quién habla por Boston en el Parlamento? ¡Todos! ¡Con nosotros! ¡Ya hemos pedido la acción! ¡Vamos a la casa de aduanas! ¿Y qué pasa? Eso es lo que vamos a averiguar. ¡Sígueme! ¡Vamos a cocinar unas cuantas langotas! ¡Vamos! ¡A King Street! ¡Dadles una lección! ¡Hay jaleo en la casa de aduanas! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a los niños! ¡Vamos a los niños! ¡Demostrad lo que valemos! ¡Tendremos libertad! ¡Vamos a tomar el control de nuestro destino! ¡No! ¡Estos morales van a pedir una lección! ¡Que sientan nuestra atención! ¡Deben ser castigados! ¡Basta! ¡Ha sido suficiente! ¡El futuro! ¡Lo repetiré! ¡Dispersaos! ¡Está prohibido congregarse de esta manera! ¡No iremos a ninguna parte! ¡Ey! ¿Por qué no te vas tú a Inglaterra? ¡Este caos no traerá nada bueno! ¡Volved a casa y todo quedará perdonado! ¡Jamás! ¡No hasta que pagáis vuestros crímenes! ¡Sois unos cobardes! ¡No nos hais miedo! ¡Aportáis a gente desarmada! ¡No tenemos miedo! ¡Allí! Ese es... mi padre. Sí, lo que significa que habrá problemas. Necesito que sigas a su cómplice. La multitud es un polvorín. No podemos dejar que encienda la mecha. Pero... Pero nada. Haz lo que digo. Vamos, cobarde sin agallas. No te atreverás a disparar. ¡El angosta! ¡Venga, dispara tu pequeña arma! ¡Papá, tan cobarde, borracho y con cara de tosino! ¡Me da lo mismo pegarte que quearte el fin! ¡Eh! ¡Oye tú! ¿De qué va esto? ¡Eh! ¡Oye tú! Es como si esos malnacidos quisieran provocarnos. Un montón de estup Rebeles. ¡Lo he visto! No sé si esos malnacidos quisieran todo. Tu plan ha fallado. No del todo. ¡Avalidión, fuego! ¡Avalidión, fuego! ¡Avalidión, fuego! ¡Avalidión, fuego! ¿Crees que puedes escaparte? ¡Avalidión, fuego! ¡Qué patético! ¡Buen intento, cadáver! ¡Adelante! ¡Inténtalo, bastardo! Debo encontrar a Aquiles. ¡Eh, tú! Tranquilo, estoy aquí para ayudar. ¿Quién eres? Un mensajero. El señor Adams quiere que habléis. ¿Qué? ¿Por qué? Tendrás que preguntárselo tú mismo. Te verás esta noche cerca de Fanuil Hall. Te sugiero que te escondas hasta entonces. ¡Ya se cansará! ¡Apunte! ¡Apunte! Podría estar aquí. Este es un escondite perfecto. ¡Hola! Un momento. Quizá no esté huyendo. Podrimento este 없습니다... ¡Ah! Nos vemos! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Un criminal acecha en las calles! ¡Se le busca en relación con la masacre del ayuntamiento! ¡Se ruega a los ciudadanos que avisen a los guardias si lo ven! ¡Diez libras para quien lleve al demente ante la justicia! Para empezar podrías arrancar los carteles Vuelve junto a mí cuando hayas terminado No pueden vernos juntos hasta que arranques los carteles ¡No lo perdáis! ¡Suscríbete! ¡Crible! ¡Suscríbete! 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 ¡No ch sis! ¡Y ahí va! ¡Eh! ¡ الأ 03 de la clave de sinonjiro ¡Too María! ¡No son derechos! ¡Ah! No tardaré mucho. ¡Muy lento! ¡No lo perdáis ahora! ¡Muy lento! ¡Eh, tú! ¡Detente! ¡Eh, espera un momentito! ¡Muere luchando! ¡Hora de desaparecer! ¡Siempre yo! ¡Dadles una lección! ¡Muy bien! ¡Ah, Connor! ¡Ahí estás! ¡Quiero que conozcas a Cyrus! ¿Es... es el asesino? ¡Haya paz! Cyrus está de nuestra parte, o más bien, lo estará por un precio. ¿Has visto a este hombre? Mira y aprende. ¡Atención, atención! Hemos sabido que el hombre responsable de los disparos podría haberse disfrazado. Se han encontrado una peluca y maquillaje cerca de la escena del crimen. Los testigos describen a un caballero de mediana edad y complexión pálida, huyendo hacia los muelles armado con un fusil. Muchas gracias, Cyrus. Un placer. Venga, vamos. Todavía nos queda algo de trabajo por hacer. ¿A dónde vamos? A la imprenta. ¿De dónde crees que salen todos estos carteles? Los hace una máquina. Tenemos que desactivarla. Maldición, llegamos tarde. ¡No lo pienso perder! Han notado un golpe. ¿Puedo ir por los pasados hasta allí? Será de una persona. Túneles. Los masones tienen toda una red de túneles bajo la ciudad. Son muy útiles cuando necesitan... Son muy útiles cuando necesitan... Son muy útiles cuando necesitan pero después... Son muy útiles cuando bajicie el armado... Gracias. Este no es lugar para ti. Ya me has oído, escoria. No tenéis derecho a tratar de esa forma. Dejad a ese chico, haré que toda la ciudad conozca vuestros crímenes. Pues ya hemos llegado. ¡Espera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el futuro estas cosas tendrán un precio. Cambiar la imprenta no es rápido ni sencillo. Por no hablar de lo que me pasaría si me descubren. No olvidaré este gesto. Ni yo. Se encargará de borrar tus últimos rastros de notoriedad. Ven, te enseñaré cómo escapar ahora que todo está en orden. Has tenido la oportunidad de ver cómo funciona. Los actos inadecuados molestarán a los ciudadanos que llamarán a los guardias. Según la gravedad de tu transgresión, sólo buscarán un poco antes de volver a sus puestos. Sin embargo, si cometes ofensas graves o muy frecuentes, te perseguirán con mucha más energía. Te he enseñado tres formas de dar la vuelta a la situación. Quita carteles de Se Busca, soborna a los pregoneros o visita una imprenta. Esto está mal. ¿Por qué no hablar con alguien y explicar mi inocencia? No hablarás en serio. Combatimos una mentira con otra. Las palabras en papel se consideran verdad. Sin unas. Aquí estamos. Habla con el jefe del puerto y te enviará a casa. Gracias por todo, Sam. Prometo que algún día te devolveré el favor. Ah, de eso estoy seguro. ¿Es así? Gracias.